Y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó la instalación de 11 nuevas empresas y un parque de zona franca. El ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, informó que dichas compañías invertirán 88,3 millones de pesos, crearán 387 nuevos empleos directos y generarán divisas por el orden de los 2,9 millones de dólares. Explicó que para la operatividad del referido parque serán invertidos 327 millones y que el mismo creará 732 nuevos empleos y generará 1,7 millones de dólares en divisas.